Amigos, hola, el día de hoy vengo nuevamente a invitarlos a que cocinemos juntos. Quiero proponerles que hagamos un delicioso pollo agridulce, un delicioso pollo chino, eso sí, hecho a mi manera. Entonces, no más chachara. Vamos a ponernos el delantal, vámonos para la cocina y a cocinar juntos. Un buen pedazo de chicharrón, bien carnudo. Es esta maravilla. No, no, no. Como pueden ver, acá están los ingredientes con los cuales vamos a cocinar el día de hoy. Recuerden que ustedes no se preocupan porque los dejo acá abajo en la descripción del video, donde dice mostrar más. Ahí le hunden y ahí van a salir todos los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes entonces? Acá tengo 900 gramos de pechuga de pollo. Fue una pechuga de pollo que compré inicialmente de 1.200 gramos. Le quité el cuero y los huesos y quedaron 900 gramos. Tenemos aproximadamente, vamos a usar 300 gramos de pimentón, una cebolla cabezona, tres dientes de ajo y un trocito de jengibre, siete cucharadas de ketchup, salsa de tomate, la que es dulce, cinco cucharadas de vinagre blanco, seis cucharadas de soya, con la cual vamos a hacer la salsa y también vamos a utilizar un par de cucharadas adicionales para sazonar el pollo. Vamos a utilizar seis cucharadas de azúcar morena, vamos a utilizar maicena suficiente porque vamos a rebosar el pollo con maicena y también vamos a espesar la salsa con maicena. Dos huevos y también vamos a utilizar aceite para freír el pollo y vamos a utilizar sal y pimienta al gusto. Y esta preparación no podría ser más sencilla. Como para variar, olviden decirles que necesitamos una taza de agua. Entonces, en una olla ponemos fuego alto y colocamos nuestra taza de agua. Y vamos también a agregar la salsa de soya, el vinagre, el azúcar morena y el ketchup. Vamos a revolver muy bien. Vamos a cocinarla hasta que la salsa se reduzca, por lo menos, hasta la mitad. Ahora vamos a listar el pollo. Como les dije, era una pechuga de 1200. Le quité el cuero y la deshuesé y la trocé en pedazos. Quedaron 900 gramos aproximadamente. Vamos a ponerle salsa de soya. Unas dos cucharadas de salsa de soya. Vamos a agregarle un par de huevos. y vamos a revolver esto muy bien. Vamos a adicionarle un pellizquito de sal, no mucha sal, porque recuerden que la soya es salada. Vamos a ponerle otro poquito de sal y voy a terminar con pimienta negra, la cual voy a moler en este momento. Integramos la sal y la pimienta y empezamos a ponerle maicena, fécula de maíz. Voy a agregarle otro poco de maicena. Ocasionalmente revisamos nuestra salsa, la revolvemos un poco. En esta sartén coloqué cantidad suficiente de aceite donde vamos a freír nuestro pollo. Vamos a esperar que el aceite se caliente lo suficiente. Y una vez que la salsa ya se ha reducido a la mitad, la apagamos y la reservamos simplemente. Ahora nuestro aceite ya está caliente. Vamos a empezar a fritar nuestros trocitos de pollo. Le falta todavía un poco de temperatura. Vamos a dejarla que se caliente otro poquito. Ahora parece que sí está caliente lo suficiente. Entonces empezamos a freír nuestros trocitos de pollo. Y una vez que el pollo ya está dorado, vamos a retirarlo. Vamos a escurrirlo. Lo retiramos acá en un papel absorbente. Y vamos a seguir fritando el resto del pollo. Y con esta tanda ya quedarían fritas o fritos todos nuestros trocitos de pollo. Vamos ahora simplemente a reservar el pollo. Yo quiero aprovechar este momento para solicitarles por favor si no se han suscrito a este canal háganlo en este momento. Recuerden activar la campanita y regalarme un like. Y quiero también aprovechar este momento para darle un saludo muy especial a Fran Pupiales, José Castro, Martín Brand y Yamilet Bolaños. Ellos me están apoyando mediante el botón unirse. Es decir, me están apoyando económicamente. Yo los invito para que exploren el botón unirse. Y ahora con mi cuchillo Victorinox vamos a picar las verduras. ¡Gracias! Gracias. Y una vez tenemos listas nuestras verduras en la misma sartén, en este caso en este wok donde grité el pollo, saqué el exceso de aceite y vamos a esperar que se caliente tan solo un poco. Y una vez que sentimos que nuestra sartén está un poco caliente agregamos el ajo y el jengibre. Vamos a revolverlo hasta sentir el aroma. Y casi de inmediato que percibimos el aroma vamos a agregar la cebolla y el pimentón. En este caso estoy utilizando como pueden ver pimentón amarillo y otro pimentón que tenía parte verde y parte roja. Y vamos a saltear esto. Esto es a fuego alto y lo vamos a saltear moviéndolo todo el tiempo. Y transcurridos tan solo un par de minutos en los que he estado todo el tiempo revolviendo nuestras verduras vamos a agregar ahora la salsa agridulce. Y también la vamos a revolver un poco. Ahora en un poquito de agua diluí dos cucharaditas de maicena y las y las agregamos también. Igual las integramos con nuestra salsa. Y de manera inmediata vamos a agregar el pollo. y lo vamos a integrar muy bien. Lo vamos a dejar acá por espacio de un par de minutos que se caliente muy bien y esto estaría prácticamente listo para venir a implatar. amigos este es el resultado final de nuestra receta del día de hoy un pollo estilo chino agridulce espectacular de verdad no se imaginen el olor que está saliendo en este momento de esta cocina. Yo por lo pronto tengo que probar porque ustedes saben que no me quedo sin probar. Esto es una delicia miren qué cara a ver de verdad qué plato tan espectacular pero saben una cosa no me crean a mí háganlo ustedes en su casa como les digo siempre diviértanse reunidos en familia preparando este delicioso plato este es un plato que se puede comer solo o se puede acompañar con un arrocito blanco con unas papas en fin como es costumbre por favor déjenme en los comentarios con qué acompañarían ustedes este delicioso pollo agridulce a mí no me queda más sino recordarles que en la parte de abajo también en la descripción del video les dejo el link de Juvenia donde pueden encontrar todos los productos Victorinox quiero pedirles el favor nuevamente de que se suscriban a este canal si no lo han hecho todavía regalenme un like por favor déjenme un comentario y no se olviden activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de mis videos recuerden que tenemos una cita aquí todos los viernes a las 5 y 30 para que cocinemos juntos nos vemos en la próxima chao a las 5 y 30 Gracias.